Porque, ahí estoy, ejercitando mi fe, mi paciencia, me voy bien. Por lo que escucho, así, a lo que te hablé, no sé, no me estoy con mucha determinación y obviamente veo que no se lo dejas todo al físico, sino que tú quieres sobresalir por tu talento, preparándote y no tanto por lo que se ve, ¿no? Claro, claro. Es muy importante porque el cuerpo acaba. Yo tengo un estilo de vida, no tengo una buena genética. Todos, ay, es que Juliana es brasileña, tiene buena genética. No es cierto. Lo que yo tengo se llama disciplina y actitud. 70% es la alimentación y solo 30% es el ejercicio físico. Entonces, ¿qué necesitamos? Trabajar aquí primero para después trabajar en el cuerpo. Oye, Gina Montes es tu paisana, es de allá, que ella fue muy famosa en los años 70's en la carabina de Ambrosio. Perdóname, ¿no? ¿No lo conoces? No, no lo conoces. Bueno, fue una mujer muy, bueno, pues escultural. ¿Ah, sí? Llegó aquí a México y, bueno, volvió a locos en su época. Entonces, un poco recuerdo. Ay, qué recuerdo. Ay, gracias. Porque bien, como Carmen Miranda también. Tengo mi raíz como la reina del carnaval, desde niña. Puede crecer en Brasil. Yo vengo de la favela, vengo de un barro muy pobre en Brasil. Ah, correcto. Entonces, mi opción era o estaba involucrada con los niños de mi edad, en la favela, con la policía y este medio de drogas. Ajá. O estaba en los proyectos del gobierno. Yo me metí en ballet clásico, ballet contemporáneo, hip hop, capoeira. Entonces, desde niña yo crecí con esta cultura del deporte. Ah, ok. Y es algo que me fascina, me gusta mucho. Y que se sabe que no tan pobres en este terreno, justamente, ¿no? Claro, claro. Viajé en más de 30 países por el mundo, como la reina del carnaval, siempre bailé. Pues a ver, una probadita para despedir la ropa, ¿no? Claro. Beso. Muchas gracias, que amable. No conozco a esta brasileña, pero bueno. Sí.